5, 6 otra vez y 1, 2, tacatá, 5, 6, 7, voy a aguantar el 8 y voy a soltar el 1 detrás a la vez que tiro la mano derecha, ay, que me gusta, esa es la traducción, ay, que me gusta, 5, 6 básico, 1, 2, tacatá, 5, 6, 7, oh, con el astiquito, oh, voy para allá, 5, 6, 5, 6, se fue, 1, 2, tacatá, 5, 6, 7, 1, 2, 3, bueno, otra vez.